¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Tuve a la mano esta información que voy a compartir con ustedes, la misma que es parte de una recopilación de información de la OMS, y es parte de una conclusión de algunos especialistas de la salud que dejaré en la descripción del video. Antes de ir al mercado a realizar nuestras compras, hay tres cosas que debes conocer y aceptar. El alcance de las partículas del coronavirus. Si bien es cierto, las partículas del coronavirus son pesadas y grandes, de aproximadamente unos 200 nanómetros, partículas de un estornudo normal pueden recorrer 12 metros antes de caer al suelo, pero el COVID-19 caerá aproximadamente a los 3 metros. Pero ojo, no es necesario estornudar, salen también partículas al toser o al hablar, como cuando pronuncias la F, la P o la S, incluso al suspirar o respirar fuerte. Sin embargo, si estás a un metro de distancia, tu boca y nariz estarán fuera del alcance de las partículas que contengan COVID-19. Por eso a veces se recomienda metro y medio, sobre todo si eres una persona de estatura baja. En los mercados, las personas que ofrezcan sus productos vegetales suelen hacerlo al aire libre, a veces muy cerca de donde transitan miles de personas al día. Si bien es cierto que el suelo es el último destino de las partículas de COVID-19, en su caída libre estas partículas pueden quedar impregnadas en tus zapatos, pantalones o en las frutas o verduras que están delante del tránsito de todos. Por eso, mejor coger las que están más lejos del ángulo de caída de las partículas con COVID-19. Y ni qué decir de las frutas o verduras que están a la altura del suelo. Así no estén contaminadas, al agacharte, te expones a que tus inspiraciones absorban partículas de personas que están hablando a tu alrededor. Y no creas que si dejas de respirar o exhalas mientras te agachas, harás que el aire que botas por tu nariz evite que las partículas ingresen a tu cuerpo. Lamentablemente, si las partículas alcanzan a reposar en tu tapabocas, en el momento de que inhales nuevamente, las podrás absorber. Esto me lleva al segundo punto. Las mascarillas no son tan efectivas como crees. El personal de salud tiene las mejores mascarillas y aún así se contagian. ¿Por qué las N95 no son 100% seguras? Para empezar, se llaman N95 porque su protección es al 95%. Si tomamos en cuenta el nivel de protección de las mascarillas que vemos en la imagen, que obviamente es referencial, ya que muchos factores afectan su efectividad, es muy recomendable que compres tus productos con el casero o vendedor que lleve una mascarilla N95, ya que la probabilidad de que él esté contagiado será mucho menor. Lamentablemente, muchas de las personas que van al mercado son de condición humilde y muy probablemente solo tengan mascarillas de tela, que no cubren nada. Y aquí vamos al tercer punto y el más lamentable. Tal vez tu país esté dando muy buena información y tú estés concientizando a tu comunidad en las redes sociales, pero lamentablemente las personas de condición humilde no tienen acceso a internet, televisión o radio, y si los tienen, no están pegados a ellos porque están buscando cómo conseguir qué comer, y por esa misma razón pasarán más tiempo en el mercado, porque buscarán el precio más bajo. Incluso algunos estarán vendiendo en los mercados y muy probablemente no tengan presupuesto para comprar materiales de desinfección personal. Tal vez tú tengas el dinero suficiente para comprar donde te parezca más seguro, pero las personas de condición humilde se van a exponer por más tiempo porque no tienen opción. Y te van a exponer a ti. Sin mencionar que no tienen todo el conocimiento de protocolos o criterios para evitar el contagio. Así que si vas al mercado, identifica la afluencia en las diferentes áreas. Hay algunas zonas que están muy saturadas, mientras que otras no lo están. Ah, pero tú me dirás, esa zona está vacía porque cobran más caro. Pues claro, pero con gusto pago un dólar más por comprar mis verduras con tal de asegurar que no me arriesgo a mí y a mi familia. Ten presente que muchas personas pueden llevar sus carritos de compra o bicicletas. Evita las zonas con pasadizos estrechos, ya que de un momento a otro te puedes ver obligado a arrinconarte con otras personas para dejar pasar un vehículo. Es probable que en algún momento quieras descansar del peso de tu mercadería. Evita dejar las bolsas en las zonas de acceso común o entradas, ya que al ser muy transitadas, mucha gente pasa y puede dejar partículas contaminadas. Además de que obstruye el paso y obligas a las personas a juntarse. En mi país ocurrió algo muy curioso, el estado ordenó que los hombres y las mujeres salgan en días entrecalados. Cuando salen los hombres, van uno solo por casa y son más directos para comprar, aunque nos engañen en el precio o nos den una cosa por otra. Incluso si te encuentras con algún conocido, el saludo es más breve, nosotros no hablamos tanto. Más nos concentramos en no malograr las compras, pero esto no ocurre cuando las comadres se encuentran en la calle. Además las mujeres están acostumbradas a escoger lo mejor y suelen demorar más en hacer las compras. Pero sea cual sea tu caso, recuerda que en el mercado, al no haber un protocolo general que controle las compras, siempre estarás expuesto. La última vez que fui a comprar, un mendigo se me acercó y me pidió dinero. Se me pegó demasiado y le dije que guarde un metro de distancia. Se molestó, así que tuve que ser muy amable para evitar que me encare. Cuando menos lo piensas, si te descuidas, tendrás a personas que están muy cerca de ti, con mascarillas que no sirven. Por eso, si tienes la economía y los recursos, haz tus compras en el supermercado, ya que al ser un establecimiento de una sola administración, es más fácil la organización para la compra de los clientes. Los supermercados tienen protocolos adaptados a sus características específicas, como que hay una persona que desinfecte tus manos al entrar, que te obliga a entrar con guantes y mascarillas, que separen las entradas y las salidas del local, controlen la cantidad de personas dentro del local, etc. De esta forma, contribuirás a despejar la afluencia en los mercados, y una persona menos que se contagie es un riesgo menos para ti y para tus seres queridos.